Te vayas, te vayas, te vayas. No, te pregunto que es ninguna. En un tiempo, compadre, era melocion, ¿sabes? Se me acabó, se me acabó la... A mí todo el tiempo me han gustado, pero casi, o sea, siempre las he tenido así... No, yo sé que te gustan. La verdad, no, 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 no. No, 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 no. Siempre me hace dañir la alma. Sí, este... La otra vez, este, tuvo otra... Es una grabación. Me tingó un venado con esa. Uh-huh, no sé. Un venado ahí, lo tenía. Gracias. Gracias.